Música Bueno en esta oferta vamos a comprar una de estas gomitas que ven aquí están en una por dos dólares y cuando compramos una nos regresan dos dólares en Easybees saliendo esta compra totalmente gratis Esta semana tenemos la oferta de los Almay que está compras dos y te van a regresar cuatro dólares en Extra Box en este caso vamos a comprar dos Makeup Remover que están en 6.49 dándonos un total de 12.98 menos vamos a utilizar estos dos cupones que fue de la maquinita roja de esta semana y de la anterior nos va a dar un total de 4.98 pero nos van a regresar cuatro dólares para atrás haciendo esta compra por 98 centavos o los dos por 41 centavos Esta semana también tenemos en oferta los productos ELF los que están compra tres y te van a regresar tres dólares en Easybees en este caso vamos a comprar estos que cuestan a un dólar por tres serían tres dólares y nos van a regresar tres dólares en Easybees y quedándonos la compra totalmente gratis una excelente oferta Esta semana también tenemos la oferta de los 3M que están compra tres y te van a regresar cuatro dólares en Extra Box en este caso voy a comprar los tres en 12 dólares y voy a utilizar un cupón de que imprimimos de coupons.com y nos va a dar un total de 10 dólares menos un dólar 50 este de un cupón de la máquina roja nos va a dar 8.50 y menos 5 dólares del periódico de esta semana del cupón del periódico de esta semana nos va a dar un total de 3.50 centavos menos 4 dólares que nos regresan nos va a quedar totalmente gratis con una ganancia de 50 centavos excelente oferta para estos productos Esta semana también tenemos la oferta de los Maybelline esta oferta dice compra dos productos Maybelline y te van a regresar 5 dólares en Extra Box en este caso voy a comprar dos sombras de mi tienda están 3.99 que me da un total de 7.98 menos 2 dólares de cada cupón que voy a utilizar en este caso voy a utilizar dos me va a dar un total de 3.98 menos 5 dólares que me regresa me va a quedar totalmente gratis con una ganancia de un dólar y dos centavos o Gracias. 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 Aquí en YouTube en donde lo pueden revisar es súper fácil de utilizar esta aplicación y muchas gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Adiós.